Mira una mujer que quería aparentar ser más joven y se hizo unas operaciones de cirugía estética de la cara, de los pechos y ya cuando se recuperó la mujer pues fue a dar un paseo, se sentó en una cafetería, le dice el camarero me pone un café, le dice un momento camarero, ¿en qué edad cree usted que tengo yo? dice el camarero, yo creo que tiene usted 33 años, dice ella, muchas gracias pero tengo 42 dice el camarero, hoy no lo aparenta usted, muchas gracias, muchas gracias, se fue muy contenta para su casa y al otro día salió también a dar un paseo y pasó por una churrería, le dice, voy a comprar unos churritos y cuando le tocó el turno a ella, le dice al churrero, caballero, ¿qué edad cree usted que tengo? dice el churrero, usted tiene 30 años, dice ella, tengo 42 el churrero, oh, no lo aparenta usted, creí que tenía usted bastantes menos, muchas gracias, muchas gracias y fue muy contenta otra vez para su casa y al otro día salió a dar un paseo y empezó a andar por un camino y por el otro lado del camino venía un hombre andando y le dice, caballero, ¿le importaría a usted decirme qué edad cree usted que tengo? y le dice el hombre, mire usted, yo no le puedo decir porque tengo cataratas y apenas veo nada, pero si quiere usted, yo tocándole los pechos le adivino rápidamente la edad que tiene usted, vamos, es que se la digo exacta y ella cogió, miró para los lados, no venía nadie y dice, tóquelo usted y el hombre tocó los pechos y dice, usted tiene... tiene... voy a tocar otra vez usted tiene... usted tiene 42 años dice ella, ¿y cómo lo ha sabido usted? dice, porque yo ayer estuve comprando churros y estaba detrás tuya dice, aquí yo no te lo vas a creer hace más de un año que no hago el amor con mi mujer ya no le gusta ninguna postura dice el otro, pues... pues a la mía solo le gusta la postura del pez y le dice, este, la postura del pez, ¿cuá es? dice la postura del pez, es que cuando nos acostamos ella se da la vuelta y nada dice el juez que se levante el acusado ¿entró usted en un almacén de madrugada y robó un vestido? dice, sí señor juez para mi mujer ¿cuatro noches seguidas? sí señor juez me hizo cambiarlo tres veces el matrimonio que está haciendo el amor y le dice ella en el oído cariño dime algo caliente y le dice el mario Sevilla chau 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 Gracias por ver el video